Bueno, últimamente los tweets de nuestro querido actor Víctor Arauz han despertado bastante polémica, amigo. También arremete al reggaetón. Es complicado, pero ya está un poco contradictorio en lo que él dice. ¿Por qué? Porque él tiene un personaje, si no me equivoco, que se llama La Michi y de paso ha tenido una canción incluso de reggaetón. Y dice ya, ya, como, basta. Y dice ya, ya, escándalo, es lindo. ¿Crees que este tipo de declaraciones en algún momento pues afecta el mercado musicalmente? No, porque una golondrina no hace verano. ¿Por qué crees que siempre existen este tipo de comportamientos hacia este género musical? Porque yo creo que es el género que está en boga en este momento, que está de moda, ¿verdad? Y porque existen las redes sociales, porque ahora hay mucha más difusión de cualquier cosa, de tipo de entretenimiento. ¿Es contradictorio quizás el bailarlo sí, pero escucharlo no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, no sé, ¿cómo vas a escucharlo? O sea, no sé, o sea, ¿cómo puedes bailarlo y no quieres escucharlo? Simplemente está ahí y tú tienes que saber si lo escoges o no. ¿Te molestaría que en algún momento, pues, Víctor Arauz diga, cámbiame esa música de Don Manny, por favor? No, porque, no, si no le gusta, está bien. Yo no me voy a ofender. O sea, hay gente que puede escuchar lo que quiere y puede ver lo que quiere. Para Teleamazonas, Soledad Barberán.